vamos a preparar una deliciosa campechana de mariscos en un tazón grande ponemos un kilo de camarones precocidos y ya limpios reservamos un poco de el agua donde los cocinamos ponemos medio kilo de pulpo precocido medio kilo de callos de hacha también precocidos estos los cortamos en trozos pequeños 500 gramos de pepino picado 500 gramos de jitomate media cebolla morada o blanca picada dos tazas de salsa capsu dos tazas de puré de tomate tres tazas de clamato un litro de el agua que reservamos donde cocinamos los camarones y los callos media taza de jugo de limón media taza de chile jalapeño picado una taza de cilantro picado tres cucharadas de sal o al gusto opcional dos cucharadas de aceite de oliva virgen salsa picante de botella cantidad al gusto revolvemos bien al último incorporamos lo de tres aguacates y lo revolvemos un poco y lista nuestra campechana de mariscos a disfrutarla muchísimas muchísimas gracias